Me llama la atención, lo que yo quiero es apoyar a Trujillo en los bolivarianos, esa es mi respuesta. ¿El alcalde ha llamado para que se una a toda la población? ¿Y las autoridades? Estamos en eso, indudablemente a los transportistas hay que hacerlo reflexionar, hay momentos para reclamar. ¿Este momento no es el momento? No es el momento. De por medio está el prestigio en Perú. A mi amigo Villanueva, desde las ondas de sus emisoras y desde los diarios en los que ustedes escriben, yo le invoco. Yo le invoco que los transportistas piensen en el Perú. Y definitivamente una región como la nuestra, que tiene muy pocas paralizaciones, que no se haga participar en un tema que no tiene nada que ver a los ronderos. Indudablemente hay que hablar con ellos, para eso está el diálogo, ¿no? ¿En todo caso tiene que ir al alcalde porque está invocando que se sumen, no? Oiga, hay que acompañarlo al alcalde en ese planteamiento. Se trata del Perú, se trata de Trujillo. Pero no lo apoya usted en el paro durante los que hubo un mariano. Yo no creo, sinceramente, no creo que el alcalde dice que está a favor del paro. Eso ha dicho. Él ha dicho que apoya el paro y llama más autoridades a sumarse. Lo que tenemos que apoyar es a que todo salga bien. Y apoyar a que todo salga bien es apoyar a la municipalidad. Porque la municipalidad es la organizadora de los juegos.